La ciudad de Guadalupe ¡Vamos! ¡Vamos! No hay calma ¿Y en el asfalto quién me va a encontrar? Usando risa para un sueño Usando risa para un sueño ¡Vamos! Dile a tu mamá que no abra la ventana Cuando te visite por las noches Que tú tienes que ver si te puedo convencer Para que tú me quieras como soy Me han dado por las ramas, por ti casi por nada No tengo más motivo que tu amor Dime algo, baby, bien, ya no me hagas perder Serás siempre mi nena como el sol Mayonesa Ella me bate con más tiempo Mayonesa Todo lo que había tomado Se me subió pronto a la cabeza Dice Mayonesa Ella me bate con más tiempo Mayonesa Ya no deseo aguantar Más Te quiero y quiero más De lo que tú me das Regálame un beso No te arrepentirás Te quiero y quiero más No te arrepentirás No te arrepentirás Tu ritmo se ve mi amor Cuando me hable mi sudor Y tus movimientos parecen más que una cosa raro Y es que tú empiezas Te espías de tu luna Que me va atramando Me va alucinando Y es que es en tu cuerpo, nena Que respira, mira, nena Y es que tienes todo en esta vida Pagota Baila ¿Qué ritmo te sobra? Baila ¡Suscríbete!